Vamos a estar hablando qué significa o qué podría significar este eclipse que va a estar sucediendo este año y vamos a estar hablando también de los signos celestiales, los signos en los firmamentos que tanto se nos habla en las Sagradas Escrituras. Llegó tarde a mi casa, luego de un día de trabajo, enciendo el televisor y veo lo que está pasando. Veo un señor con un traje diciendo unas cosas raras, que si Libra, que si Venus, son cosas un poco extrañas. Porque no se trata de supersticiones, ni teoría de conspiración, ni que estamos buscando por donde sea para tratar de ver cosas que no están, sino se trata de ese espíritu que debe tener toda persona cristiana. Es siempre necesario, cuando tratamos de esos temas, hacer una aclaración, ¿no es cierto? La iglesia condena todas las prácticas de adivinación, ¿no es cierto? De adivinación, de magia. Pero, como tú lo has dicho en esta introducción tan bonita, también nos habla que hay que saber leer los signos de los tiempos y que Dios a veces se manifiesta a través de determinadas realidades celestes. Lo que es ilícito es la astrología judiciaria, donde yo quiero saber cuál va a ser mi destino individual y me mando a hacer una carta astral y decido en base a eso. Eso sí está condenado. Pero el hecho de que Dios use los cielos y use la realidad, porque el mundo creado es un símbolo, ¿no? Dios lo ha creado simbólicamente para que nosotros, viendo el mundo creado, podamos elevarnos a él. Y determinados momentos de la historia, donde Dios quiere intervenir especialmente, también usa del mundo creado, de este símbolo, que es el mundo creado, para que vayamos a él. El Señor ha hablado bien claro, él dijo que no inventaras, que el mal no tiene colores, que no te engañe la magia. Jesús quiere que tú contestes cuando te pregunten a ti, que signos de acá tú eres, lo que te voy a decir. Yo soy signo de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. Yo soy signo de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. Por el signo de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. Somos signos de Cristo, está vivo. Sí, sí, está vivo. En noviembre de 2016, y esto está comprobado porque incluso las cosas que han ocurrido lo han acabado comprobando. En noviembre de 2016 sale elegido el presidente Trump, ¿no? El 11 de noviembre, un aniversario, el 98 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial sale elegido Trump. Después el tema de la Primera Guerra Mundial lo vamos a tratar después, ¿no? Pero en noviembre del 2016, me parece que alrededor del 20 de noviembre del 2016, el planeta Júpiter, que representa tradicionalmente al reinado, al imperio, a las monarquías, entró en la constelación de Virgo. No, 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 no que haber muerto. Yo no consigo que haya que descollar animales si Jesús es cruz y vida porque tiene que haber sangre. Incidencia, podríamos decir, porque científicamente incluso yo entré a varios websites donde están hablando de este eclipse que va a estar sucediendo ahora en abril 8 y ellos incluso ya le llaman el eclipse de Nínive, le llaman. Lo que estamos nosotros hablando aquí en el programa no es exageración es cierto, los espera que la sombra del eclipse pase por todas estas ciudades o towns, como lo llaman en inglés y son de nombre Nínive. Es un poco impresionante hasta para el que no cree. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué ocurrió? Cuando pasó lo del 2017 y que pasaban por las ciudades llamadas Salem dijeron, bueno, es que en Estados Unidos hay muchas ciudades llamadas Salem y ha pasado por algunas llamadas Salem. Pero en el caso de este eclipse está pasando por hasta por una ciudad llamada Jonah que es una de las primeras ciudades en Texas que es de Estados Unidos que está que está en el tránsito del del eclipse que se llama Jonah que se llama Jonás, ¿no? Entonces pero la diferencia es que está pasando por todas las que se llaman Nínive ya sea en cien por ciento ya sea en ochenta y cinco por ciento pero por todas las ciudades llamadas Nínive de Estados Unidos no queda ninguna que se llame Nínive que no tenga algún contacto del ochenta hacia el cien por ciento con el eclipse El que inventa con paraca está llamando lo malo El que inventa con la taza está buscando lo malo Qué pena y qué tristeza I'm sorry muchacho raro Qué pena y qué tristeza Me volvete el palco al malo Jesús quiere que tú contestes cuando te pregunten a ti qué signo soyacal tú eres lo que te voy a decir Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Tú eres sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Solo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Y permaneció en la constelación de Virgo nueve meses y medio casi como un parto Y cuando sale Júpiter de la constelación de Virgo y la constelación de Virgo está el sol detrás de ella como vestida de sol la constelación de Virgo el 23 de septiembre del año 2017 nuevamente aniversario de Fátima Entonces, ¿qué podemos interpretar? La entrada de Júpiter en Virgo y esto me estoy basando en un artículo de un autor católico llamado Patrick Archbold que está en The Remnant se titula Apocalypse Now el artículo lo pueden consultar Aries, Libra, Acuario, Escorpio, Cáncer Virgo, Géminis Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Archibald es un católico probado ha sido periodista en National Register no es cualquier charlatán podríamos decir Entonces, ¿qué representa que Júpiter entre en Virgo? Júpiter y Virgo el reinado y María el reino de María es un anuncio del reino de María y esta mujer vestida de sol que es la culminación del reino de María que es tanto Nuestra Señora como la Iglesia Entonces, se anunciaban con estos signos cosas que se han acabado cumpliendo Aries, Libra, Acuario, Escorpio, Cáncer Virgo, Géminis Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy sino que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Estos eclipses solares totales que han ocurrido en Estados Unidos este es el de junio del 2017 como el que va a ocurrir ahora en abril el 8 de abril de 2024 que dicho sea de paso tenemos que tener en cuenta algo como se ha dicho el 8 de abril este lunes 8 de abril va a ser la fiesta de la anunciación o sea, la fiesta de la anunciación que es el 25 de marzo por razón de que cae en la semana santa el lunes santo va a ser trasladada a la semana posterior a la de octava pascual el 8 de abril entonces va a ser la semana de la encarnación la encarnación del verbo entonces, ¿qué se atribuye a la encarnación del verbo? se considera que el mundo fue creado también en la fiesta de la encarnación como sabiendo Dios cuál iba a ser la fecha de la encarnación crea el mundo también porque la creación y la redención son hechas por el logos por quien todo fue hecho por Cristo entonces es un tiempo de redención de creación y de redención de nacimiento y de nuevo nacimiento porque la redención es nuestro nuevo nacimiento a partir de los sacramentos claro, o sea existe la posibilidad de que no pase nada el 9 de abril habrá que esperar al 18 de mayo puede ser que no pase nada aparentemente el 19 de mayo pero el asunto es que estamos de hecho en un proceso histórico de la misma manera que cuando en noviembre del 2016 Júpiter entró en Virgo y nadie sabía lo que iba a ocurrir con el régimen de Trump ni nadie sabía que toda la guerra que iba a haber a partir de la emergencia sanitaria de la guerra de Ucrania pero la Virgen nos anunciaba paz como prometiéndonos el destino diciendo van a pasar pruebas pero van a llegar a un fin igual pasaron pero no pasaron en cuestión de un día pasaron en cuestión de algún tiempo claro, también hay que tener en cuenta que todo lo que decimos aquí es hipotético nosotros estamos tratando de leer los signos de los cielos no somos quienes los emitimos solo Dios quien emite estos signos es quien podría descifrarlos de manera correcta nosotros simplemente lanzamos conjeturas que podrían o no ser correctas y en eso también hay que tener en cuenta yo recuerdo a cierto arqueoastrónomo astrónomo de la antigüedad un hombre muy muy piadoso en muchos aspectos llegó a tener cierta fama internacional pero que se atrevió a realizar varios pronósticos bastante audaces respecto al mundo y basado en las estrellas y no ocurriera no ocurriera doctor se nos fue bueno se nos ha ido se nos fue el doctor se nos fue la señal doctor doctor